Vamos directamente a Palacio Nacional. Señoras y señores, muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Señor representantes de los medios de comunicación, agradezco su presencia esta madrugada y desde el primer minuto de este día ha entrado en funciones el nuevo gobierno de la República. Ha concluido así una transición gubernamental ordenada, legal y transparente. Este proceso ha contribuido a preservar la estabilidad política, económica y social de la nación. México ha dado cuenta de madurez democrática y solidez institucional. De conformidad con el artículo 83 constitucional, hoy comienzo a ejercer el honroso cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos. En este carácter y con base en las facultades que me otorga el artículo 89 de nuestra Carta Magna, he nombrado a Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación, al general Salvador Cienfuegos Cepeda como secretario de la Defensa Nacional, al almirante Vidal Soberón Sanz como secretario de Marina, y a Manuel Mondragón Ical como subsecretario de Planeación y Protección Institucional, quien estará a cargo del despacho y la resolución de los asuntos correspondientes a la Secretaría de Seguridad Pública. En consecuencia, doy paso a su protesta constitucional. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 89, fracción segunda, y 128 de nuestra Constitución, pregunto a los ciudadanos Miguel Ángel Osorio Chong, general Salvador Cienfuegos, admirante Vidal Soberón Sanz, a Manuel Mondragón Ical, lo siguiente, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo para el que han sido nombrados. Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande. Muchas felicidades. Como funcionarios del Gobierno de la República serán responsables de preservar la gobernabilidad y la seguridad interior del país. Las atribuciones en materia de política interior, ejército, fuerza aérea y armada están, desde este momento, a cargo de los nuevos servidores públicos. Con este acto, ha iniciado formalmente el proceso de transmisión del Poder Ejecutivo Federal. En las próximas horas, acudiré al Congreso de la Unión a rendir la protesta que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 87. Muchas gracias por estar presentes esta madrugada. Buenas noches. Bien, es el primer mensaje del Enrique Peña Nieto como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, como dijo, saluda a Miguel Osorio Chong, saluda al doctor Manuel Mondragón y Calc, le decía, hasta hoy era secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, un gobierno del PRD, saluda, que recibe el saludo del secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, y del almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, nuevo secretario de Marina. Buenas noches, salud al nuevo canciller José Antonio Mid, a la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles y al secretario de Energía Pedro Joaquín Codwell, quien hoy renunció al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en donde Cristina Díaz por segunda vez asume la presidencia de ese comité PRIista. ¿Por qué? Porque lo hizo a la renuncia de Humberto Moreira y regresó a ser secretaria y lo hace ahora a la renuncia de Pedro Joaquín Codwell y en su momento quizá volverá a ser secretaria. Atrás del presidente Peña Nieto, el nuevo secretario de Agricultura, el exgobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, atrás a la izquierda de la pantalla y a la derecha de la pantalla, Emilio Choyfet, el nuevo secretario de Educación Pública, lo que es un mensaje muy interesante para la titular del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación después del desencuentro que tuvieron en la Cámara de Diputados cuando el Bastel Gordillo era la coordinadora de la bancada del PRI que tuvo que salir y asumió ese cargo en mil ocho a IFET. Ahora se volverán a encontrar él como secretario de Educación Pública y ella que sigue al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Gracias.